Cuando yo sea grande voy a ser doctora. A ver, muéstranos. ¿Dónde está? Tú mira ya. ¿Dónde está el cráneo? Muéstranos dónde está el cráneo. Muy bien. ¿Y dónde están las costillas? ¡Perfecto! Y muéstranos dónde está la columna vertebral, queremos ver. ¡Pero! A ver. Muy bien. Y muéstranos dónde está la pelvis. A ver, ¿dónde está la pelvis? ¡Muy bien! ¿Dónde está el húmero? ¿Dónde está el húmero? Muy bien. ¿Y el radio? ¡Perfecto! ¿Y el fémur? ¿Cuál es el fémur? ¡Ese mismo es! ¿Y la tibia? ¡Bravolele! ¿Quieres ver, doctora?